hola ser divino bienvenidos al canal de taro medio mi nombre es macarena vamos a empezar hoy una lectura para géminis es una lectura temporal si en el momento en que esto esté llegando al canal de taro medio siempre 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 es por dirección espiritual o porque necesitas recibir un mensaje los vídeos de cada signo son atemporales o sea van a servirte para cualquier momento cuando sientas alguna necesidad de algún consejo algún mensaje simplemente ve a tu lista de reproducción o de todo ascendente o descendente tu sol tu luna tu venos el que mejor te llame la atención el que mejor te sientas que encaja así y ahí busca tu mensaje muy bien géminis vamos a comenzar hoy el murci está durmiendo no ha aparecido en las lecturas del día de hoy me está haciendo más protagonista que yo el murci me encanta me encanta está dormidito ahí limpiamos las energías géminis bien que tenemos para géminis por favor que acabo de hacer un un vídeo para capricornio y por eso toco la campana si la campana si la campana es una forma que yo tengo para neutralizar las energías rápidamente para neutralizar las energías rápidamente y para conectar contigo si mi querido géminis muy bien les quiero contar energía para géminis por favor les quiero contar que tengo un canal nuevo que vendría hacer hay que bonito el sol géminis como primera carta y la participación ya vamos a hablar sobre esto si estaba contando les voy a dejar el nombre por acá y en las casillas que estoy haciendo un canal nuevo hace una semana que abrí porque yo todos los domingos me sentaba acá y les contaba a ustedes algo sobre la espiritualidad de lo que una medium de incorporación puede saber con 30 años de trabajo sí pero esos vídeos quedaban como perdidos en tantos vídeos de tarot por eso que todos esos lo voy a enviar al otro canal que se llama misterios medium este estar o medio el otro es misterio medio en cosa que quede bien simple sí y todos los domingos aparte de los que voy llevando todos los domingos o los viernes voy a sentarme acá con una pregunta de ustedes y les voy a contar la verdad si no se las voy a maquillar si les voy a decir lo que sucede en realidad en el más allá que son las entidades que es trabajar que es la muerte que significa vivir para qué estamos aquí todo lo que ustedes se imaginan yo les puedo hablar un montón si necesito que me vayan dejando las preguntas porque si no no sé qué es lo que ustedes necesitan o quieren saber muy bien mi querido géminis aquí me salieron muchas energías wow simplemente las voy a tomar las dos de arriba sí porque son como nueve voy a tomar mira tú más allá de la ilusión la la ilusión acá viene una transformación para géminis que ni te explico otro arcano mayor la fuerza oh my god y el loco el loco géminis en qué anda el valor la fuerza leo presente la receptividad la una reina de copas oh my god y el dos de copas bueno voy a nunca me había pasado esto nunca de los nunca siempre me salen cuatro cartas de los yosén máximo me salen cinco pero no cuatro cuatro cinco seis siete cartas los yosén para energía de géminis mucha información acá chicos mucha 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 voy a pedir auxilio porque está está complicada tu lectura en el sentido de que tienes muchos cercanos mayores es como mucho poder si acá tenemos el sol que habla de prosperidad habla es la carta número uno habla de caminos abiertos habla de arriba tenemos el dos de copas que habla de las almas gemelas tenemos el loco que es el inicio está esa eso esa energía que te va a dar ganas de comenzar cosas nuevas y estás muy receptivo al amor y a la transformación y si tienes algún miedo vas a tener el coraje para hacer lo que sea eso es literal las palabras que significan estas energías tan poderosa clarifícame el amor para géminis vamos a clarificar todo eso en una forma más lenta así para el amor para géminis por favor coraje 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 me hablan me hablan de coraje no sé qué significa pero como que van a tener que tener coraje déjalo estar deje que la situación prosiga hasta su fin básicamente lo que te está diciendo es acá vas a tener hablando del amor vas a tener un amor muy intenso sí muy muy intenso muy muy intenso pero cuando digo intenso es intenso mismo o sea una persona que va como a invadir tu vida sí pero tú géminis vas a estar receptiva vas a estar con deseos de de emprender algo nuevo también algo laboral también habla de la vida en general en la vida general tú vas a tener una gran transformación porque tienes los dos arcanos y tienes el sol y tienes la el juicio que habla de comenzar cosas nuevas y la carta del amor te dije te dice que lo dejes que lo dejes estar porque va a fluir solo o sea es como qué si tienes algún amor o tienes algo como es como como algo como estancado que no te preocupes que eso va a llegar en su momento si nada más que acá como consejo dice que tengas coraje no sé por qué me dice que tengas coraje vamos a preguntar qué significa esta necesidad de valor y coraje tres de bastos algo que tú estás esperando más de mucho tiempo mi querido géminis en realidad esperas hace mucho tiempo una relación de amor una relación de amor si como que no como que no se te no como que no se te da como tú quisieras si algunos de los géminis van a poner muchísimas están muy racionales si están más racionales que nunca tengo cartas contradictorias en la lectura de ustedes porque por momentos ustedes dicen no no me interesa porque me voy a complicar la existencia con este tipo de problemas sea el que sea laboral o alguna persona así y por momentos ustedes dicen necesito un cambio en mi vida quiero transformar toda mi vida y quiero comenzar una vida de cero entonces es como que están en un bueno géminis no están en un desbalance emocional importante califícame el presente de géminis por favor el presente de géminis presente de géminis el as de bastos la carta del emperador ahí no se olviden que yo les dejo las fotos después me río porque realmente se me había venido en la mente no yo me comunico telepáticamente o como ustedes imagínense con con mis entidades y a mí me estaban hablando de mucho sexo y me sale el as de bastos que para muchos habla de el aparato masculino y al lado del emperador el emperador es una energía que toma decisiones por sí mismo y por sí misma es una energía de una persona que tiene coraje acá estábamos preguntando de qué coraje tiene coraje de empezar aventuras nuevas tiene corajes de de mirar la vida desde otro punto de vista sin problema alguno si tú esperas cosas o esperas a alguien pero al mismo tiempo también te diviertes por decirlo de una manera por al mismo tiempo también resplandeces a tu forma y a tu resplandeces a tu a tu ritmo si es como que que sale de muchas veces de de gusanito a mariposa tengo la transformación de la mariposa también quiero que les quiero decirles que aparte de eso hay una gran evolución espiritual aquí sí porque la reina de copas me habla de una receptividad importante es como que ustedes van a llegar a un momento de su vida que van a necesitar de despertar despertar espiritual de la suma sacerdotisa sí ahí está lo que yo estaba recibiendo de las entidades me lo confirma la suma sacerdotisa está junto con el emperador miren aquí en el futuro de ustedes la suma sacerdotisa habla habla de una energía que le gusta estar solo o sola el emperador también les gusta tomar decisiones de en su vida no le gusta que estén personas como interrumpiendo su la suma sacerdotisa es una energía que le gusta mucho estar a su ritmo y a su espacio sí aquí por eso dice que dejes estar el amor sí por eso es que dice no te preocupes géminis que las cosas van a fluir me encanta tu lectura porque tiene todos los condimentos y tiene el amor tienes en la aventura tienes toda la picardía tienes la picardía de las relaciones íntimas no lo escondes eres tal cual el amor hay alguien que te ama mucho sí hay alguien que te quiere mucho la niña habla de nuevos comienzos también habla de embarazos así que ojo si no quieres tener un embarazo ay se me cayeron las cartas estaba pensando en cualquier cosa y se me distraje clarifícame las de bastos por favor clarifícame las de bastos gracias los lirios los lirios no es lo mismo que las flores los lirios habla de yo pregunté que eran las de bastos y las de bastos puede significar muchas cosas por ejemplo mucho trabajo el inicio de un trabajo nuevo un inicio de un trabajo con muchísima fuerza del emperador y de la suma sacerdotisa que son dos arcanos poderosos que por eso viene tu transformación y por eso vas a tener que tener coraje para hacer esa transformación y los lirios me habla que esa idea que tú tienes o ese amor o esa idea o ese plan que tú tienes viene desde hace mucho tiempo en tu mente si es algo que tú tienes este proyecto o este amor o algo así desde hace mucho tiempo de largo plazo me habla o sea que es una situación que lo vienes esperando bastante probablemente el coraje lo que me esté hablando es de que tengas que sigas con ese valor para seguir esperando porque al final yo veo una suma sacerdotisa y la suma sacerdotisa es aquella energía que alcanza todo lo que quiere en la vida así la suma es intelectual es espiritual alcanza los niveles de una sacerdotisa alcanza niveles más grandes el emperador y la suma sacerdotisa es poder poder la carta una noticia de temas económicos que llega y la suma sacerdotisa es caminos abiertos te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo mi querido géminis mi querido géminis vamos a preguntar vamos directamente al amor sí porque tengo muchas energías y como que me hizo una evolución de tantos arcanos mayores que te salió solo te quiero decir que va a ser muy bonita tu energía de aquí en adelante si tú tienes un plan si tú tienes un plan con alguien de amor sí que es un dos de copas a estar al lado del sol quiero decirte que si tú tienes un plan estás enamorado de alguien enamorada de alguien quiero decirte que te lances porque esa persona está completamente envovecido enamorado vas a tener noticias rápido y los caminos se van a abrir para ustedes dos para tu personita especial quizá habla del valor y del coraje también en esta situación porque me habla mucho de caminos diferentes para muchos acuerdos para muchos puede significar tener que trasladarse a algún lugar no me salió ninguna carta de amores a distancia pero ustedes si saben que la reina de espadas habla de tecnología así que para muchos de ustedes este amor viene por redes sociales y el coraje que vas a tener que hacer es transformar tu vida y lanzarte a esa gran aventura por amor directamente por amor porque el loco se está lanzando por una reina de copas el loco se lanza por un sentimiento si se lanza con mucho coraje por un sentimiento wow que fuerte que bonito clarifícame el amor para para géminis o la economía les dije que salió la carta del acuerdo ustedes van a firmar acuerdos con alguien economía contratos tengan cuidado con las letras chiquitas acá habla de un amor perdido un amor perdido o recuperado un amor de largo tiempo y acá tengo la carta de la victoria que es más o menos lo que significa el sol y el sol habla de victoria y de éxito llega noticias importantes para ti y el casamiento feliz yo quiero volver a decirte esto acá tengo una pareja muy poderosa es una pareja poderosa con un casamiento feliz le dejo las fotos al final acá tengo una relación de unas personas poderosas juntas cuando hablo de poderosas no solamente hablo de poderosas desde el término de vista desde el término de vista económico que también porque el emperador es el dueño de todo y la suma es la persona que tiene todos los conocimientos todos los misterios pero cuando hablo de victoria también hablo o de personas con poder hablo de personas con carácter si hablo de personas con temperamento con carácter con poder de decisión si acá veo gente que toma coraje y cambia la vida del polo norte al polo sur como digo yo es algo grande porque tengo el sol tengo el sol tengo el loco y tengo el juicio que el juicio es el reencuentro el juicio es el renacimiento es el comenzar de cero si y tengo el coraje así que junten esas cuatro energías y tenemos un cataclismo cósmico muy bien cataclismo cósmico tal cual gemini va a tomar posesión de lo que le pertenece si va a tomar posesión de lo que manifiesta de lo que lo de lo que tienes por destino y por merecimiento nada más que eso vamos a ver qué te dicen los ángeles mi querido gemini yo soy el ángel que te ayuda a confiar prueba te sostengo en mis brazos suéltate sientes el placer de tener protección del cielo ahora sí actúa con sabiduría y comprensión les dejo la foto para que ustedes lo puedan leer yo les dije que ustedes iban a tener que tener mucho valor coraje y y acá dice que te ayuda a confiar y que te sueltes porque tienes protección y que te sueltes porque esto lo que sea que sea que esté pasando mi querido gemini viene con protección del universo muy bien ahora sí vamos hacia el consejo espiritual para gemini consejo espiritual para gemini por favor consejo espiritual para gemini consejo espiritual el estrés y la celebración qué bonito qué bonito qué bonito básicamente te dice ojo ojo gemini no te estreses no te estreses que acá las cosas van a salir y celebra la vida mira qué carta más hermosa celebra la vida tú ya de por sí celebras la vida así que este consejo como que está de más porque yo veo que tú veo leo puedo percibir que tú realmente disfruta de la vida a veces con un poco de carácter raro sí o que a veces no sabes para clausales pero la victoria la tienes y la victoria el acuerdo y un casamiento feliz y el apoyo de los ángeles te felicito geminis me encanta me encanta te felicito gracias por permanecer conmigo hasta aquí quiero pedirte que te suscribas porque youtube me tiene loca con el tema de que hay sólo un 20% de personas que regresan al canal de 100% sólo un 20% que están suscritas y eso me salta todos los días y bla 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 por eso es que las personas que hacen contenido en youtube están permanentemente pidiendo yo no lo sabía si decía por qué piden tanto que uno se suscriba porque youtube es como que dice si no se suscriben es porque no les gusta y si no les gusta no voy a mostrar este vídeo es literalmente eso y a ustedes no les cuesta nada hacer un clic en la campanita o en la suscripción y se terminó el problema hasta aquí queridos geminis gracias por estar conmigo que tengan un muy muy feliz día y namasté no 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 no